Mientras nos preparamos para el fin de, se viene un fin de, se viene un febrero, febrero del amor, de celebrar y para ello la tenemos a nuestra querida compañera Guille Balbuena que trae muy buenas propuestas. Hola Guille. Hola Ceci, ¿cómo vamos? Y a la querida audiencia como siempre saludo de Radio y Televisión. Sí. Así que bueno, hoy como bien dijiste Ceci, inspirados en que viene San Valentín. Ay, sí. Así que armamos unos looks divinos con Sofie Marcovecchio en esos colores, en rojo, rosas. Ay, me encanta. Así que van a estar buenísimos porque además de estar inspirados en San Valentín, son sale. Ya estamos en super sale en Casa Guillermina. Así que los van a ver ahora, los van a aprovechar y queda mucho verano para poder disfrutar estos looks. Así que aprovechenlos, si les parece y si Fer lo tiene, la vemos y la escuchamos a Sofie a ver qué nos cuenta en este primer look. Hola chicas, muy bien día, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Vamos a arrancar a mostrarles un par de prendas. Este look está completamente en sale. Remerita, pantalón y sandalias. La remera es de Benito Pie, que la verdad los algodones son los mejores, no saben lo que son. Increíble, así es la remerita, yo me la puse adentro, para que marque un poquito más. Muy, muy linda la verdad, me encanta. Con este pantalónito de las pepas, que es lo más, todo en sale. Combinado con estas sandalitas que también son de Benito Pie, de verdad son re cómodas, no saben. Encantar, muy lo más. Bueno, ahí... Qué linda, qué sofía, te mandamos un beso. Sí, es súper fresca, bueno, la verdad que es muy linda. Como decía Sofía, muy lo más. Sí. Como les cuenta la gente de la radio que no lo ve, tiene una remera de Benito Pie de algodón, off-white, como le llaman, de manga corta, escote en B, el algodón, la verdad que es lo más, de lo más de bendito. Solo tiene una estampa que dice Emotional Rescue, que es rescate emocional, en color rojo y rosa, divina. Sí. Así que... La que está sola, que se la ponga. Totalmente para San Valentín. Rescatame, por favor. Claro, claro que sí. Así que lo combinamos en este caso con Sofía, con un pantalón de las pepas, en un color rosa chicle, que tiene cintura alta, es una tela súper fresquita, es un lino más grueso, pero súper fresco, con pinzas, tiro alto. Y en la cintura, detrás, tiene elástico, que eso está bueno, porque hace que se adapte a varios cuerpos. Es corte cómodo, sastrero este pantalón. Y que le queda bien a las más gorditas, a las más flaquitas, a todo el mundo le queda bien ese pantalón. Así es, sí. Y tiene un detalle, bien de las pepas de diseño, con un botón al frente en nácar, que la verdad que eso hace esas pequeñas diferencias de diseño y que las pepas siempre nos sorprende. Así que lo combinamos, en este caso, con Sofía, con unas sandalias en sale de bendito pie, súper cómodas. Estas sandalias están en negro y en suela, y son base Birk, que tiene una comodidad súper canchera, 100% de cuero, con una hebilla al costado, que uno las va a usar como si fuesen unas hojotas. Las metes en la playa, si te vas a la playa o a la pile, y no le pasa nada porque son bien rústicas para usarlas en todo tipo de terreno y estar cómodas y cancheras. Me encantó. Vamos con el segundo look. Si lo tiene Fer, la escuchamos nuevamente y la vemos a Sofía. Hola, chicas. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Traigo muy buenas noticias. Este look enterito, así como lo ven, está completo en sale. Remerita, pantalón y sandalias. La remera es una bomba, es de bendito pie. Ya saben que los agones de acá son los mejores, así que nada, pásense por el local y pruébense, porque hay un montón de estampas que son divinas. Este jean de las pepas, que yo me lo remaní un poquito, para que se vea mejor la saldaria, y que las espalas tienen como un cruzadito. Súper canchero todo. Y las marinas son de benito pie. También divinas, súper cómodas, bajitas, pero cancheras que te súper visten. Bueno, ahí como decía Sofía, bien canchera, este es otro look inspirado en estos colores rosados. ¡Qué lindo! También la remera es de bendito, es color blanca, y tiene cuello redondo, manga corta, y una estampa con una frase en francés. A ver, ¿qué dice? Les filles en rouge, las chicas en rojo. Ah, les filles, claro. Les filles, no sé si se pronuncia así, sé, así se escribe, mirá. Las frases. Les filles en rouge. Claro, las chicas. Las chicas en rojo. Les filles en rouge. En anguish. Les filles en rouge. Ahí está. Las chicas en rojo. Las chicas en rojo. Eso dice la estampa con un corazón en rojo. Por eso están tan inspiradas en San Valentín. Y en el caso de Sofía, lo combinamos con un jean, que en esta temporada nos entró el típico jean de las pepas, que viene con un spandex recto, tiro alto, bien cómodo, pero en color rosa, que la veíamos a Sofía en las fotos. Es un color rosa bebé, clarito, ahí se lo cuento a la gente de la radio. Y que estás con un poquito de color. Un poquito de color. Salimos del típico jean celeste o en denim azul. Y que está bueno porque también es femenino, es cómodo, lo combinás con todo, es tiro alto, tiene bolsillos. Así que se los súper recomiendo porque es el modelo de las pepas recto y cómodo. Y en el caso de Sofía, le hizo un pequeño dobladillo a la altura del tobillo para que... Para lucir las sandalias. Para lucir las sandalias. Claro. Que son de bendito pie. Vienen con una base de yute divina de 3 centímetros, también muy livianas. Y la capellada es de cuero, con tachitas y se ata cruzado a la altura del talón para sostener. Y vienen en color blanco y suela y están en super sale. Mirá. ¿Sí? Y estos no te pasan de moda. No te pasan de moda. Y hoy recibimos, les cuento a la audiencia, una nueva colección de Pupetete. Ay, le mando un beso que siempre me escriben. Y ese Nacho y Silvina, la diseñadora, me tratan como si me conocieran de toda la vida. Sí, son amorosas. Me ayudan, tengo clientas que me dicen, Guille, tengo tal casamiento. ¿Qué me puede...? Y ellos me armaron, chicas algo, que es un vestido más lindo que otro. ¿Llegaron? Hoy. Ah. En verde, en bordeaux. Es para ver una colección verde. Verde es el color de la temporada. El color. Sofía se había puesto uno, muy similar al que me llegó hoy en verde. Sí. De un solo hombro. Sí. Divino. Sofía, mi hija, que la divina, que la viste. Que la viste Pupetete. Sí. Y son chicas de verdad vestidazos. Así que tengo pocos porque la verdad que la colección es pequeña. No, y además no se repiten. No se repiten. Es todo distinto. Claro. Bien brilloso, bien fiesta para celebrar la vida. Ay, qué lindo. Así que vengan a casa de Guillermina porque tengo esas prendas nuevas. Me va a llegar la semana que viene algo que sacó Guillermina regalado divino con esos looks que arma ella, el top haciendo juego con las bermudas, con los shorts. Bueno, la verdad que la semana que viene no se pueden perder. Va a entrar también una colección nueva de Natalia Antolin que entra la semana que viene. Así que bueno. Otra genia divina. Sí, otra genia. Hay básicos, pantalones que los van a usar siempre, kimonos que se viene mucho, bodys. Qué lindo. La verdad que está bueno porque son básicos. Bueno, vayan anotando para pedir para San Valentín. Exacto. Tienen toda la semana que viene para ir mirando, churmeando, si no la página. La página web. Totalmente. Y chicas, les digo, a la que consulte la página, cargamos el modelo por ahí de zapatos, pero no los talles, porque para no equivocarnos y que se venda alguno en el local y no bajarlo y que alguien se lo esté comprando. Entonces, consultan sin ningún problema y nosotros les decimos si están en el talle que necesitan. Guille, me encantó para cerrar este día viernes con toda la hoja. Con mucho color. Con mucha energía y color, me encanta. Sí, sí. Bueno, hay que ir anotando, hay que ir anotando. Nos queda toda la semana que viene para ir pidiendo regalitos o comprarnos nosotros. O comprarnos. ¿Por qué no? Autorregalarnos, que está buenísimo también. No lo merecemos. Así que, gracias, César. Buen fin de... Y a seguir celebrando la vida siempre. Por supuesto. Y agradezcamos mucho tener salud. Muchas gracias. Vamos al cierre de este espacio. Natalia Antolín. Bendito Pied. Las Cetas. Soy Tizani. Clara Barceló. Casa Guillermina. Mitre 659.